Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mataderos, fecha 25, zona A de la Primera Nacional, aquí estamos en esta jornada muy fría, aquí va a jugar Nueva Chicago, que desde que llegó el Lobo Montenegro está realizando realmente una muy buena campaña frente al Magro, que necesita los tres puntos para salir del fondo de la tabla. Es un placer presentarle al comentarista de esta transmisión del señor Eduardo Ramenzoni. La rusa, ¿cómo está? Buenas tardes. Señor Rema, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Será el octavo partido que dirija el Lobo Montenegro a este equipo local, a este conjunto de Mataderos, ganó cuatro y empató los otros tres, bien decía Carlos, está invicto, ha levantado posiciones en la tabla, está en el último puesto ingresando al reducido, pero como siempre decimos, falta bastante para que finalice este campeonato. Enfrente un conjunto de José Ingeniero, de Almagro, que ha cambiado técnicos a lo largo del torneo, que está a tres puntos de la zona del descenso y a uno le cuesta ver a Almagro en esa posición un equipo que siempre dio lucha en esta categoría. Sí, de hecho hoy tiene, por ejemplo, la vuelta de Fernando Ruiz como entrenador, es cierto, debutó la fecha pasada ante Albois y hoy llega aquí a Mataderos, donde no va a ser bien recibido, ya nos va a contar Gabriel Salerno, porque fue técnico de esta institución. Vamos al campo de juego, ¿le parece? Sí señor, con los principales títulos de Chicago y de Almagro presentamos a nuestro compañero, a Gabriel Salerno. Hola Gaby, ¿cómo va? Buenas tardes. Carlos Russo, muy buenas tardes para todos. Lo que va a ser este partido para Chicago, esto que contaban ustedes con el Lobo Montenegro desde su llegada, será el octavo partido, no ha perdido todavía, pero hay una particularidad, porque Chicago no le puede ganar en esta cancha a Almagro desde el 2011, que fue la última victoria, por dos a uno. En relación al partido pasado en la victoria que le ganó en la isla Masila-Santelmo, bueno, hoy tendrá dos variantes el equipo del Lobo Montenegro, que tiene la posibilidad de si gana, meterse cuarto. Hoy está dentro de la zona del reducido, lado opuesto para Almagro. Segundo partido de Ruiz, viene de igualar contra el Albo, contra el Bois, cero a cero. Dos cambios, hoy por ejemplo el ingreso de Renzo Conechny, este muy buen futbolista que luego estaremos hablando de este Almagro, que hoy tiene una preocupación, sumar puntos para alejarse de la zona de abajo. Así es, falta mucho igual todavía. De a poco va llegando el público aquí al estadio. Hay mucha bronca por parte de la dirigencia de Chicago, del presidente Hugo Bellón. Hizo declaraciones en el día de ayer, no entendiendo todavía el cambio de horario. Recordemos que este partido se iba a jugar a las 19 horas, finalmente pasó para las 15.30. Es muy castigado por la gente de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Este conjunto de mataderos, aducen que como hay otro partido, que se va a jugar por la noche, el que va a jugar en Parque Patricio, Huracán Antetalleres, no se puede componer o no se puede realizar dos operativos de seguridad. La verdad que es poco creíble lo que nos cuentan. El perjudicado es, por supuesto, este conjunto de Nueva Chicago, que tiene una muy buena concurrencia. Hace frío, sin embargo, la gente se está acercando, pero era un partido realmente, si estaba programado a las 7 de la tarde, se podía jugar, uno cree, desde acá, por supuesto, a esa hora. Cambiaron durante la marcha, el martes cambió el horario, no permitieron jugar de noche, y evidentemente muchos partidos de nuestro fútbol dependen de los operativos de seguridad. Si la policía quiere que se juegue, se juega, si no, hay que cambiar el día y el horario. Y aquí está Almagro, aparece el conjunto visitante, el equipo de Ruiz, que viene a empatar 0 a 0 con el Bois, que tiene 25 puntos, dos sin ganar, para el tricolor, y esperamos por Chicago. Esperamos por el Duño de casa. Mañana tendremos también una gran jornada de ascenso en la pantalla de Texas Sports. Gabi, no está bien el campo de juego. Bueno, lo han venido trabajando desde hace tiempo, ustedes lo van a poder ahí, no están al 100%, es algo que le ha costado también. Ha estado mucho peor en otro momento, destaca en el verde en esta época del año, pero es cierto lo que vos marcás, Carlos, algunas imperfecciones que se van dando a lo largo del terreno. En esta zona A, que tiene Agropecuario como único líder, 39 puntos, Almirante 38, San Martín de San Juan 37, Gimnasia de Mendoza y el Deportivo Morón 35, San Martín de Tucumán, Cadu 34, y ahí aparece Chicago con 33. Temperley también tiene 33, pero el Torito tiene una mejor diferencia de gol. Nos metemos en la intimidad, escuchamos. Como es habitual, habla Montsor y aquí está Chicago. Aparece el dueño de casa, el equipo del Lobo Montalero, escuchá la banda, el sonido original en Mataderos. El próximo rival de Chicago es Agropecuario, nada menos, el puntelo de este torneo, así que fíjate vos la importancia de este partido para conseguir los tres puntos y después ir visita a Carlos Casares para jugar ante el líder de esta zona A, la zona donde tiene un número impar de equipos participantes. Y estimado Ramenzoni, el papel a la pantalla, así forma el dueño de casa, así va Chicago. Como decíamos que tiene 33 puntos en la tabla de posiciones, Montsor en la valla, el fondo para Sosa, el lateral por la derecha, Fedorco y la reaparición de Vesco como marcador central. Ocega, buen marcador de punta por izquierda. Mitad de la cancha para Mercado, para López, para Curruinca, número 10, que pertenece a Huracán su pase, estará Franco Cáceres con la cazaca número 11, Obregón y Naya, uno de los goleadores del conjunto de Mataderos, los 11 que hemos nombrado la formación del conjunto local que dirige el Lobo Montenegro. Este señor, gran centro delantero que tuvo la categoría durante mucho tiempo. Claro que sí, 7 sin perder para el conjunto local, la formación dedicada a Pomona, a la gente del futsal de Chicago. El árbitro es Diego Ceballos, acompañado por quienes... El asistente 1, Lucas Pardo, el 2, Marcelo Berrante y el cuarto árbitro, Sebastián Bresba. Aprovechan varios futbolistas, entre ellos López, Obregón y varios más de Chicago, a saludarlo a Ruiz, ex técnico del conjunto local. Sí, no tuvo un buen paso por aquí, de hecho no ganó. Es verdad. Fueron pocos partidos, sí. Sí, señor. Y así forma el conjunto visitante, así va Almagro. Con Aracena en la valla, el fondo para Basualdo, Achucar Rivarela, los marcadores centrales, Silvera, el lateral por la izquierda, Blanc, Solé, Gonesni, Ayala con Cuello y con Jaque, los 11 titulares del equipo de José Ingenieros, Almagro, ya se ha nombrado a sus técnicos que hoy, bueno, es la segunda etapa como técnico de Almagro, ¿no? Ya consiguió el ascenso de la B metropolitana a la B nacional, Fernando Ruiz, si no me equivoco. Sí, señor, buena memoria, Ruso, ya por el 2016, por eso la gente del tricolor cuando lo recibieron con brazos abiertos de nuevo a Ruiz a una de sus casas. Muy bien, todo listo para el arranque, esperamos la orden de Ceballos. En esta jornada fría, desapacible, típica de invierno, ¿no, Salerno? Sí, señor. ¿A usted le gusta la temperatura? No, esta temperatura no. Correcto. Calor, siempre calor. Muy bien. Están revisando la red en el arco de Monchor. Sí, señor. Vino muy abrigado el señor Salerno, como cualquiera de los integrantes de este equipo periodístico y de producción. Hoy más tarde, la presentación de Güemes frente al Varado y después San Martín de Tucumán ante Santelmo. Partidos que se pueden ver a través de la pantalla de Texas for Play. Vamos. Todo listo. Ahora sí, la orden del árbitro. Toca la bola, comienza el juego. Para Chicago y para el Magro. No la podía dominar Jaque, el lateral. Lo tiene que hacer Ochega. Chicago y la pelota. La pide Obregón. Se mueve Curruinca. Venía para Naya. Pelea a Naya. Y gana el delantero. Viene Naya que viene a convertir un golazo frente a Santelmo. La marca y la pelota al lateral. Ya que del costado que tiene que hacer otra vez Ochega. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Texas forks. Primeros 40 segundos. Aguanta Naya. La marca de Varela. Juega Naya. El toque es atrás. La terminamos sacando finalmente. Después Ayala. El despeje. Largo deja que. Avanza el Magro ahora. La maneja con Esni. Va con Esni. Se le fue la pelota finalmente. Al chico surgido de las inferiores de Argentinos. Sí señor. 21 años para él. Para Renzo está préstamo. Es el hermano de Tomás. Ex al Magro y jugando en Godoy Cruz. Que está teniendo un gran campeonato de primera división. Es cierto. Lateral largo de Sosa. No podía Naya. Ya viene Curruinca. Se le va finalmente ahí la pelota. Por eso el lateral. Es para el Magro. Sí señor. De acuerdo con el juez de línea. La sacó el jugador de Chicago. En última instancia. Cáceres comenzó sobre el costado derecho. Atacando el número 11 del equipo local. Ya estaremos repasando los suplentes. Damos conjuntos. Lapite Cuyllo. No llegaba con Esni. La termina sacando Sosa. Naya. Finalmente el anticipo es de Silvera. Sale el zurdo. Con este pelotazo largo. Responde después. Vesco. Hacia la mitad de la cancha. La domina. Ahora López. Juega López. Pasa Ocega. Permanentemente. Ocega. Bien Ocega. La marca de Basualdo. El centro de Ocega. A las manos de Aracena. Es un recurso ofensivo muy importante que tiene el conjunto de Matadero. La proyección de Ocega. El zurdo. El lateral. Por ese sector. Qué físico imponente tiene el número 9 Naya. 1-91. Sí, sí. A préstamo de estudiantes. Está dolorido el jugador de Chicago. Estamos hablando de López, ¿no? Uno de los mediocampistas que tiene el conjunto local. Se detuvo por un instante el juego ya recuperado. López que viene de convertir en la victoria 2-0. Ustedes decían Naya 1 y el otro gol de López para la victoria en la Isla Maciel por 2-0. El agradecimiento a la gente de prensa de Chicago. Que nos trata realmente muy bien. Bueno, Salerno. Sí, de primera. Nacho y todo el equipo de prensa. Muy bien. Vesco. Va saliendo Monsor. Otra vez Vesco. Avance a Chicago. La pide Mercado. Mire Vesco. El pelotazo largo. Le cirró a Jaque. La tiene otra vez el equipo de Montenegro. Que a todo esto, ¿cómo arrancó? Bueno, sin dar indicaciones, pero parado. Quiere solamente que su equipo esté lo más corto posible. Vesco. La pide otra vez López. La maneja central. Se muestra Fedorco. Este es Fedorco. Es un 4-1-4-1 la presentación de Almagro en estos primeros minutos. Siendo el número 5 Soler, el mediocampista central, el más retrasado de los volantes. La domina Obregón. Juega Obregón. La tira López. Juega López al medio para Mercado. Todo esto en la mitad de la cancha. Mercado. Obregón. La soltó bien para Ochega. Ochega. Obregón. Maneja la pelota a Chicago. Viene Obregón. Al medio para Mercado. Mercado. Por afuera Sosa. Mercado. Se resbala. Casi la pierde. La termina recuperando otra vez Obregón. Chicago y la pelota. Toque por abajo. No fue preciso. Responde ahora con Esni. Ataca Almagro. Con Esni. La apertura es para Blanc. Otra vez con Esni. Toque de primera para Silvera. Silvera. Blanc. Cerca está con Esni. Pica Cuello. Blanc. Engancha. Dos lo marcan. Llega Blanc. Va Blanc. Del otro lado se desprende Jaque. Primero pasa por Basualdo. Viene Basualdo. Lo tiene cerca Jaque. Va Basualdo. El centro. Llega Cuello. Antes Monchor. Ahí el mano a mano con el centro delantero. Con el número nueve Cuello. Uno de los centrales de Chicago. Dura entrada a Chucarro. Se la marcó el cuarto árbitro. Entre mano y también falta. Hay que ver cuál de las dos cobró. Sí, por lo que demoró en cobrar Ceballos es porque le ha mencionado que era falta. Sí, lo golpea con el antebrazo. Mirá. Sí, sí. Es falta clarísima. De uno de los centrales estamos hablando de Achucarro. El ex jugador de Chicago. Sí, señor. Ruiz reclama del cuerpo técnico y dice, ¿dónde querés que pongan los brazos? Y el cuarto árbitro le dice, no puede ir con los brazos hacia adelante. Exactamente. Tenía razón el árbitro. Totalmente. Dolorillo Curruinca. Se ha recuperado el 10. Le iba a pegar Fedorco. No había cobrado nada Ceballos, ¿eh? Porque la pelota siguió. Se lo marcó Bresgo al cuarto. Sí, sí. La pide Sosa. Levanta Fedorco. La domina Obregón. Le toques atrás. Le queda Sosa. Va Sosa. Pelé gana. Juega Sosa. La tiene López. Ataca Chicago. Viene para Ocheca. Pisa. Toca hacia atrás. La puso en Vesco. Mercado. Mueve bien la pelota. El dueño de casa. Viene Fedorco con el partido 0 a 0. Otra vez Mercado. Vamos llegando ya a los 6 minutos de la primera mitad. El pelotón se largo. La bajaba. Cáceres. La tiene Ocheca. Se apoya otra vez en Vesco. A jugar con Fedorco. Viene Fedorco. No encuentra la pelota el equipo de Ruiz. Sigue el central. Fedorco. El toque por abajo. La rebota Naya. La domina ahora Obregón. Obregón la termina perdiendo. La recuperación y la salida de Almagro porque el lateral lo tiene Gassan Silvera. Pero es buen arranque del conjunto de Mataderos manejando la pelota. Está un tanto especulativo viendo qué es lo que hace su rival. Estamos hablando de Almagro. Con el mencionado 4-1-4-1. Siendo el número 9 cuello el único punta. Y un Conechti. El número 10 tirado sobre la izquierda. Que es diestro. El hermano es zurdo. Muy zurdo. El 10 es diestro. El hermano. El que juega en Almagro. Precisamente. Allá la... Lo jugó en el pase. Cortaba Vesco. La pelota al lateral. La terminó sacando Sosa. Juega Silvera. Cuyo. La rebota otra vez para Silvera. La pide Cuyo. El cambio de frente. Buscando la Jaque. Jaque no va a llegar. Y lateral para Chicago. Por la derecha juega Jaque. En esa zona de la mitad de la cancha. Del conjunto visitante. Con Solé y Blanc. En esa zona mediocampista central. Solé más retrasado. Allá la un poco más adelantado. Que el otro volante que es Blanc. El mencionado número 8. Estimado Salerno. Sí. Y Ruiz como arrancó. Bueno. Quiere que su equipo tenga orden táctico. Líneas cortas. Viene Jaque. Quiere pasar. No puede. Se le fue a él. La pelota finalmente. Lateral que tiene que hacer Ochega. Por ahora. 0 a 0. Y sin situaciones. Ya se empieza. 8 minutos. Vamos a tener un poco de paciencia. Por supuesto. Mercado. Vesco. Avanza Vesco. La pedía Fedorco. El pelotazo largo de Vesco. El anticipo es de Varela. Le queda otra vez la pelota a Chicago. Viste Corruinca. Viste Corruinca. Falta. Dura entrada de Varela. Y entonces. Es el primer amonestado que tiene el partido. En este caso el central al Magro Varela. Fue fuerte el primer central. Varela sobre el jugador Corruinca. Ahí está. Quiere llegar a la pelota. Lo que encuentra es el cuerpo. Había salido hacia adentro Corruinca. Que antes había recibido el codazo de Achucarro. Sí. Atención por dos. Correcto. Apenas nueve minutos para Corruinca. Bienvenido al partido. Le dijeron al 10. No vinimos a mataderos de visita. De ninguna manera. Va Chicago por arriba. Está Fedorco. No falta Vesco. También Naya. Que es una referencia ineludible. Nueve minutos. Le puede pegar Ochega. Al lado está Corruinca. Bien en el centro de Ochega. Por abajo. La termina sacando Manessny. La recupera otra vez Chicago. La tiene Mercado. Mercado. Robó cuello. Atento está Monchor. Sale muy bien Monchor. Falta. De cuello. Lo terminó tocando. Al arquero. Y reclaman la tarjeta para nueve. Buena resolución. Arriesgada. Pero con toda la fe que tiene el arquero Monchor. ¿No? En vez de reventar. Trata de salir. Y claro. Le toca. Esa pierna derecha. Que pasa el balón por detrás de la izquierda. Que de ahí. En dos oportunidades. Primero la izquierda y después la derecha. Toca cuello al guardaballa Monchor. Por lo menos un llamado de atención para el número nueve. ¿No? Por esta falta cometida. Innecesariamente. Gaby. Sí. Aprovechemos. ¿Qué suplentes tiene el conjunto local? El arquero, el dos es Facundo Ferrero, Gauna, Gallegos, Gutiérrez, Joel González, Spetale, Cardoso, Vergara y Mendoza. Y mientras lo atienden a Monchor, los suplentes de la visita. El arquero suplentes Barrio Nuevo, Guzmán, Ferreira, Sibeti, Jonfel, Maidana, Enzo Fernández, Patricio Pérez y Elías Aldrete. Hoy estamos con Toto Edo en la producción, con Finebra, con Trobajo. Y con Calixto, con Danañese. Y ahí están los Toritos. Pendientes de lo que ocurre en el partido. El abrazo al Topo Gómez. Claro que sí. Hablando de goleadores, número nueve. Que ha logrado ascenso con la camiseta de Nueva Chicago. Siempre siguiendo las transmisiones de Stacey Sport. Un fuerte abrazo. Tiene amigo Diego Bernián también. Siguiendonos. Se le pega a Monchor. El pelo toso largo, buscando a Sosa. El anticipo de Silvera. Viene con Esnig. La termina sacando Mercado. La levanta Silvera. Atento Vesco. La domina bien en central. Juega Mercado. La tiene López. Hacia atrás. Para que juegue Monchor. Viene Monchor. Nos acompañan a través del hashtag. Nacional en Texas Sports. Va saliendo lentamente Monchor. Casi 12 minutos. Fijate las marcas en la mitad de la cancha. Ya la va con Mercado. Y con López está Solé. En la zona de centro de la mitad. Busca Obregón. No pudo pasar. La termina sacando Varela. El lateral. Es para el equipo del Lobo. Hoy se produjo el regreso de Vesco. Ahí en la dupla de centrales. Uno de los cambios de partido pasado por Mendoza. Había tenido problemas en la zona de la cadera. El muy buen central que hoy regresa a la titularidad. El despeje. Atento a Mercado en la mitad de la cancha. Después Varela. Otra vez Mercado. Y ahora Curruinca. Viene el 10. Va Curruinca. Termina perdiendo con Jaque. Buena recuperación. Cuauva Sueldo. La terminaron perdiendo. Va Curruinca. El remate al arco. Termina pegando. Finalmente Nacho Carro. No pasa el peligro. Curruinca. Va Curruinca. Curruinca. Afuera. Afuera. Lo tuvo Curruinca. Llegó Chicago. Se lo perdió el 10. En dos oportunidades en la misma jugada. Recuperando una pelota. Rematando y rebotando ese balón en Nacho Carro. Y después la jugada individual. Una pelota que arrebata muy bien a Solé. Estamos hablando del hombre que jugó en Huracán en las inferiores. Y después esta acción. En el rebote y después no le da con precisión. Ante la marca de Nacho Carro nuevamente. Quiere cruzar el remate. Pero ves, no le pega bien. Mordida esa pelota. Esto no le debe haber gustado a Ruiz. No, para nada. Porque antes de la jugada. Esperá porque levantó Cáceres. Llega Obregón. Y eso. Penal. Penal para Chicago. Penal de Aracena. Obregón. No dudó el árbitro. Es amonestado Chucarro. Hay penal para Chicago. La superioridad en estos minutos de juego es manifiesta por parte del conjunto local. Estaba lejos de la jugada. Había quedado a bastante distancia el árbitro del partido. Sin embargo, no dudó en esta oportunidad en señalar la pena máxima. Ante la salida apresurada de Aracena. Vamos a ver la acción. Este es Sobregón. Y si toca la pelota. Sí, de penal. De penal, de penal. Perfecto el árbitro. O sea, toca la pelota primero. Después toca la pelota el arquero. Pero, evidentemente, podía haber llegado, si no lo tocaba el arquero, podía haber llegado Begón a esa pelota. Sin ninguna duda. ¿Quién va a patear? Y ahí la agarró el 10, ¿eh? Sí, la tiene Curruinca. La pidió Curruinca, pero también patea Naya. Perdón, Espetal ha pateado, ha pateado Naya en el torneo. Me parece que puede ser de 9, ¿eh? Mirá cómo lo hablan. Varela lo habla a Curruinca. Ahí se acercó, lo empujó Cáceres. Sí, ojo que Varela está amonestado. Sí. Sigue discutiendo. Bueno, Curruinca convirtió contra Santelmo, por ejemplo. No en el partido pasado, sino en la ida. También Espetal convirtió 2 y erró 1. Y también pateó Vergara, que está en el banco. Por eso digo, hay que ver qué pasa, si va el 10 o no. Ya está, es para patear Curruinca. El beso a la pelota, en la soledad del área, han quedado Curruinca y Aracena. 15 minutos. Va Chicago por el primero. Y en José Ingeniero no quieren ni mirar. Los cuernitos frente al televisor. Se ilusionan en mataderos. Va el 10. Va a ir Curruinca. 15 minutos. Va el repiqueteo. Llega Curruinca. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! Curruinca de penal firma. Que ahora es mataderos. ¡Chicago! Le gana el magro. ¡1 a 0! La bronca de Aracena es porque intuyó dónde iba a ir esa pelota rematada por Curruinca. De muy buen rendimiento en este campeonato. El número 10 de Chicago, por más que trataron de amilanarlo, hablándole, pero sin embargo, no lo achicaron. Remató muy bien. Besó la pelota. Eso es fundamental para la fe de un ejecutor en dos oportunidades. Y después su remate fue muy esquinado hacia el palo derecho de Aracena. Fijate. Intuye bien, pero es tan bien dirigido ese remate a media altura que no le da chances al buen guardabaya que tiene al magro de contener. Está ganando Chicago, Gabi. Es el segundo de Curruinca. Ambos de penal. 36 puntos suma Chicago. Queda cuarto a tres de Agropecuario. Pelea cuello. Llega Blanc. Falta. Tiro libre para el magro ahora. La infracción sobre Blanc. Tenemos un partidazo. En Mataderos. Y ahora va por arriba el equipo de Ruiz. La falta sobre Blanc. Es clara, ¿no? No se discute tampoco esta falta. De ninguna manera. Bueno. Va el magro por arriba. Ilusionado con el empate. Por ahora lo gana Chicago. Y en el área está Varela. No falta Chucarro. Una referencia ineludible. También está Cuello. A ver qué preparó Ruiz. Con Etzny arranca en posición adelantada. Por atrás de todo, solo Blanc. Viene el centro. Va a buscar Blanc. El cabezazo al medio. El remate después de Chucarro. Termina pegando en el hombre de Chicago. No pasa el peligro. El disparo de Silveira. ¡Fuera! ¡Afuera! Lo tuvo primero Blanc. Después Silveira. Se lo perdió el magro. Sí, señor. Y una pelota que cayó al segundo palio. Y que a Chucarro llega a cabecear ese balón. Blanc, perdón, Blanc. El mediocampista. Y después este remate finaliza la jugada. Con este tiro. Muy cerquita del travesaño. Buena ejecución desde la derecha, ¿no? Para que aparezca uno de los mediocampistas. Para cabecear esa pelota. Estamos salvando del número ocho. Blanc. Se salvó, pero fue muy poco en Chicago. Hay una situación muy clara que generó el conjunto de José Ingenieros. Después de una pelota detenida. Ganó Naya. Va Naya. Caen. No hay falta. Ahí es el árbitro. Y queda más sueldo. Y gacha más sueldo. Sale al magro ahora. Silveira. Le levanta el zurdo. El piloto solar buscando en el cuello. El anticipo de Fedorco. La pelota lateral. Saca de costado que tiene que hacer el conjunto visitante. Ya lo va a hacer Silveira. Está ganando Chicago 1-0. Gol de Curru Inca. La domina Cuello. Pasa entre dos. Viene Cuello. Cae ahora. Le queda a Silveira. Silveira. Ponga el zurdo. Juan Esni. No la pudo dominar. Saca de costado que tiene que hacer Sosa. Y el semblante del lobo. Pero quiere que su equipo tenga atención. Por el otro lado Ruiz aplaudió por esa pelota detenida. Vamos más adelante. Dice el técnico visitante. Viene a buscar ahora. Ayala. Juega Ayala. Con Esni. La pide otra vez Ayala. Con Esni. Termina perdiendo. Nada, nada. No hay falta. Perfecto el árbitro. La termina sacando Sosa. De punto y para adelante. Viene Naya. Aguanta Naya. La marca de Chucarro. Que está amonestado. La pelota viene para Obregón. Que no para de correr. Y ahora Ocega. Se suma al ataque. Va Ocega. Termina perdiendo. Gana bien Jaque. Sale Jaque. Ayala. El toque de primera para Silveira. Es entretenido el primer tiempo. Fue ganar cuello. La soltó. Bien para Con Esni. Del otro lado Blanc. Con Esni lo vio. La levantó. Bien para Cuello. Pisa el área. Viene Cuello. Se frena ahora. La marca de Sosa. Va Cuello. Pasa. No, después no pasó más. Apareció Fedorco. La terminó sacando. Obligadamente se adelantó en el campo de juego. Lo que decía Gaby. Ahora el técnico Ruiz quiere unos metros más adelante al equipo. Para que lógicamente pueda generar situaciones de riesgo. Y llegar al empate. Uno habla de la experiencia que tiene a Chucarro. Y sin embargo en las dos pelotas que lo marcó de atrás. Anaya no lo pudo mover al 9 de Chicago. Es cierto. No le pudo sacar la pelota. Ya juega Sosa. Viene Anaya. No es buena la devolución de Curruinca. El lateral lo tiene Gajal Silveira. Un Anaya que ya tiene cuatro goles. Llegó esta temporada desde Melifilla. Futbolista formado en Estudiantes. 22 años para el 9. Viene con Esni. Le queda finalmente a Yala. No la pudo controlar el espeje. Y ahora que sí controla es Varela. Almagro y la pelota. Viene Varela. El cambio de frente buscándolo otra vez con Esni. La domina el 10. Silveira. De primera hora. Avanza Almagro con Esni. La pedía Yala. A Chucarro. Cuello. La rebotó. Bien para Yala. Yala. Quiso sorprender. Atento, Mallor. Al primer palo. Quiso sorprender el mediocampista con llegada que tiene Almagro. Que juega a la izquierda de Blanc. Ahí está nuevamente ubicado el 4-1, 4-1. Pero con unos metros más hacia adelante. El conjunto de José Ingenieros. Está lindo el partido. Está entre ese hielo y picante también. Sí, señor. Juega Vesco. Este es Ochega. Fren Ochega. Termina perdiendo. Buena recuperación de Basualdo. Va Basualdo. Al piso. Pero peleaba después Obregón. Vesco despeja hacia la mitad de la cancha. Esto queda de Blanc. Termina recuperando López. Subo faltantes. Infracción de Curruinca. Tiro libre entonces para el equipo visitante. Ahora nos quedamos con la falta de Aracena sobre Curruinca. Y la ejecución de tiro de los 12 pasos. Pero el pelotón. La asistencia que puso Cáceres. Adelantando a todas. Viendo que toda la defensa estaba adelantada de Almagro. Y para la corrida de Obregón. Fue muy, pero muy precisa. Sí, señor. Una gran habilitación. Gua Bayala. La termina sacando finalmente Fedorco. Barila. Otra vez Fedorco. Ahora se apresta la pelota. Viene Fedorco. Pelea con cuello. Alfa Alfa. Sobre el central. Tiro libre para el equipo de Montenegro. Ahí está el pase. La asistencia, mejor dicho. Cómo sale en esa zona de la mitad de la cancha. Se exige Obregón para llegar a esa pelota. Pero es muy bueno porque ve que todo el fondo de Almagro estaba adelantado. Y vio un espacio muy propicio para la corrida de Obregón. Le comete en el penal. Y después Curruinca aparece con esa precisión para abrir el marcador para Chicago. Bueno, muy dolorido el central Fedorco, ¿eh? Bueno, a través del código QR usted puede participar y votar. ¿Quién es el máximo candidato al ascenso? ¿Eh? Empiecen a votar. Ya veremos los resultados parciales. Falta mucho igual todavía. Pero se puede seguir entonces a través del código QR y de votar. ¿Quién es el máximo candidato al ascenso? Recordemos que primero es que jugaron a final, ¿no? Entre el primero en el grupo A contra el primero en el grupo B. Exactamente. Muy larga, llega. Quiere Silbera, no va a llegar. No va a llegar. Usted conoce, ¿no, señor Raúl Rivelo? Sí, quiere pasar un día. Pregunta, señor Raúl Rivelo, si no está para una anís. Sí, le pregunta usted, me dice, pregúntale al ruso si él lo prefiere tomar una anís. Sí, está bien, puede ser, sí, sí. Puede ser, no te notas muy convencido igual. Sí, sí, un coñac también puede ser. Ah, caramba, bueno, perfecto. Qué linda tarde. Hermosa tarde. Pero una vez que termine la transición. Pero, por supuesto, ahora no. Exactamente, somos profesionales de esto. La preocupación, de nuevo, cae Fedorco. Creo que fue un golpe en la zona del cuadricep izquierdo. Sí, la famosa paralítica, me parece, la vi. Exactamente, exactamente. Rivelo preocupado, ¿por qué? Estudiantes enfrenta gimnasia en Jujuy. Como él lo llama, la multiprocesador. Correcto, dos equipos que no vienen bien. Ya con Marcelo Vázquez como técnico del Lobo Cujeño. Así es, un fuerte abrazo para Rulo, que nos pasa toda la información del Lobo. Ahí está. En esa acción, Fedorco queda lesionado, va cuello al piso. Para que quiera interrumpir la decisión de Fedorco de anticiparlo. Se produce el golpe. Cobró falta a Ceballos. Es doloroso, ¿eh? Sí, muy dolorido está Fedorco. ¿Con quién juega el Magro la fecha que viene, Gaby? El próximo partido estará recibiendo a San Martín de Tucumán. Qué lindo partido. Sí, sí. Hoy a las 7 de la tarde juega San Martín de Tucumán. A las 9 de la noche, perdón. Sí, por nuestra pantalla con San Telmo. También Wemes alobrado. Por nuestra pantalla no, a través de Teixe por Play. Teixe por Play. No, es televisado. No, los dos digo por Teixe por Play, ahí está. Ahí está, correcto. Arregla la salida Sosa. El código QR, el EMA. Con este lateral. 9 y 9 y 10, todo. La piden hasta. Está Zapata acá en la platea. Claro. Viene Varela. Levanta Varela. Oh, llega. Saca de punto y para adelante. La pelota al cielo de Mataderos. La dos, viene Blanc. Viene Blanc. Le pasa Basoldo por la derecha. Blanc la terminó perdiendo. No hubo falta. Termina recuperando ahora Cáceres. Juega Cáceres. La puntea Cáceres. Sosa no va a llegar. Saque de costado. ¿Qué tiene que hacer Silvera? El grito de Montenegro para quién? Para Cáceres, ¿no? Sí, sí. Juega bien el once de Chicago. Bueno, hoy se metió entre los titulares. El partido pasado jugó Vergara. Otro juvenil que juega muy bien. Son los recambios que tiene el Lobo Montenegro. Sí, Vergara es, sin lugar a dudas, la joya de la corona. Sí, sí. Acá le convirtió un golazo estudiante de Río Cuarto. Viene con Esti. Con Esti. La pide Cuyo. Sigue con Esti. Falta de Cáceres. Tiro libre para Almagro. Y de a poco se fue adelantando. Exactamente, después de lo que comentaba o escuchaba que decía Fernando Ruiz, Galizalerno, que después del gol de Chicago, la falta es clara por parte de Cáceres, unos pasos hacia adelante para emparejar el partido. Pero hasta la apertura del marcador, el partido le había correspondido en cuanto a la tenencia de la pelota, en cuanto al buen juego y en cuanto a las llegadas al conjunto local. El centro partirá desde la izquierda, le va a pegar Silbera. Por atrás de todos Varela. Se mueve también a Chucarro. Atentos a Cuello. A ver a quién le apunta Silbera. La orden de Ceballos. Vamos. Levanta Silbera. El cabezazo para despejar. El remate de Ayala. No le pegó bien. La termina sacando López. La termina recuperando Basualdo. Este es Basualdo. Se apoya en Aracena. El que corre es Urruinka. Aracena no quiere problemas. Pero la sacó mal. Termina recuperando. Bien, después Jaque. Juega Jaque. Nada, mira Blanc. Al medio, ahora para Solé. Solé, Jaque, Blanc. El toque de primera para Basualdo. Del otro lado, solo con Esni. Otra vez Solé. Viene Blanc. El centro de Blanc. Llega Cuello. Antes, Monjor. Es como que le cedió la pelota a Chicago. Al Magro. Se retrasó unos metros el conjunto local. Para ver si cuando la recupere pueda salir bien rápido. Con Obregón y también con Naya en el ataque. Ensayó centro de los costados buscando a Cuello. El Magro siempre o casi siempre terminaron en las manos del arquero Monjoro. La pelota enviada de los costados. Avanza Chicago ahora. Viene Obregón. Por el medio Naya. La marca finalmente de Varela. Quedó tirado Jaque. ¿Cuántas interrupciones hasta ahora en el partido? Sí. Monzón, Fedorco. Monjor, Fedorco. Ahora Jaque. Ojo que hay una discusión nueva y central, ¿eh? Dale, Cuello. Dale, Fedorco. Seguramente Fedorco se quedó con Bronca. Con Cuello porque... Sí, por la paralítica. Por la paralítica. Sigue con eso. Mirá que la siguen, ¿eh? Y el cuarto está de frente. Así que me parece que los dos... Ahí lo llaman. Cartulinas. Ahí lo llaman. Está bien. ¿Va a cortar por Luzano? ¿Qué les pasa, muchachos? Claro. Era un partido tranquilo dentro de todo. Cuando rechaza Largo Vesco, ahí baja el pie y lo termina pisando a Jaque. Ahí está. Por lo que pasaba. Ahí no lo ve. ¿Qué pasa? Dice Ceballos. Andá para allá, Cuello. Fedorco se queda con la sangre en el ojo. Se aleja. Sigue la discusión. Y ahí lo llama a ambos para llamarles la atención. Pique, ¿no? Para un bote a tierra para comenzar el juego. Sí, había parado antes la jugada por Jaque. Sí, sí. No fueron amonestados, ¿no? No, no, nada. Algunos en la plantilla dicen, no digas nada y devolvésela al central de Chicago. ¡Pare! La mete con todo. Corre con Esni. La marca de Sosa. Termina rebotando en Sosa. El lateral es para Almagro. Se apura con Esni. Solé. Silvera. La levanta Silvera. Viene Cuyllo. La domina Cuello. Quiere pasar y no puede. La marca de Fedorco. Le queda Basualdo. Va Basualdo. Basualdo. Buen enganche. Sigue Basualdo. La soltó Basualdo. La levanta Jaque. Viene para Basualdo. La marca es de Obregón. El toque hacia atrás. La pelota no se fue. López la terminó perdiendo. Viene Jaque. Termina rebotando en el hombre de Chicago. Y tiro de esquina. Y favorece al tricolor. Desprolijo este ataque. Esta tenencia de la pelota de Almagro. Con rebotes que lo favorecieron al elenco visitante. Por eso termina con un tiro de esquina desde la derecha. Ese Jaque. Fíjate vos lo que pasaba, ¿no? Va Vesco. Y ahí se produce el tiro de esquina. Le va a pegar Silvera. Va Almagro por arriba. Se mueve el cuello. Está Varela. Viene el centro. ¡Oh! El cabezazo. La termina sacando finalmente el hombre de Almagro. Llegaba Basualdo. Saque de meta que tiene que hacer Monchor. Hablaban de algunos juveniles. Ahí les cuento novedades de Chicago, ¿eh? Muy bien. Parecía que López había cabeceado desde nuestra cabina. Pero, sin embargo, fue el jugador Basualdo, ¿no? El lateral por la derecha que hace bastante tiempo que está vistiendo la casaca de Almagro. Sí, uno de los históricos. Tiene 31 años. Aquel jugador que debutó con Carlos Mayor en la B Metropolitana ya por el 2013. Mira usted. Bueno, ¿qué me decían los juveniles de Chicago? Ustedes hablaban de algunos juveniles. Bueno, el último partido fue el pasado, que no ingresó contra Santelmo. De quien tiene también doble nacionalidad peruana, ¿eh? Junior Aguirre, que es jugador. El 50% del Sporting de Cristal ya se despidió de sus compañeros el juvenil de 19 años. Viene Cáceres. Quiere pasar y no puede. Después mete duro Cáceres. Basualdo, ¿no? 5. Ya está recuperado el mediocampista central de Almagro. Hay exageración en toda pelota que es dividida, que tiene un juego friccionado. Esa exageración de un jugador de un equipo o de otro. Lateral que va a ser Sosa. La pedía Cáceres. Viene para Naya. La aguanta Naya. El toque es atrás. Cáceres. Sosa. Llegó la pelota por delante. Bajó el nivel del partido, ¿no? Sí, ahora sí. Sobre todo después del tanto, de a poquito. Con este equilibrio que quiere mostrar Almagro. En el encuentro, pero no tiene un juego fluido. Ha inquietado con la ponenta de cuello, por ejemplo. O con alguna pelota que cayó al área de un balón detenido, precisamente. Basalindo Fedorco. Rebotaba en cuello. Viene a buscar la pelota. Ahora Ayala. Pierde Ayala. Juega Sosa. Mercado. La entrega mal Mercado. Solé. Solé lo pone a correr. Ahora con Esni. Por el medio va a cuello. Viene con Esni. La dama viene al 10. Levanta la cabeza. Espera que pase Silveira. La entregó mal con Esni. El despeje de Mercado. No podía López. Le toca al medio de Ayala. Solé al arco. Le pegó mal el 5. Saqué de meta que tiene que hacer Monchor. Activo, ¿no? El técnico de Almagro. Gaby. Sí, sí, sí. Quiere que su equipo esté alto, que tenga profundidad. La preocupación también de cuando le llega la pelota a Curruinca. No dejen jugar al 10, dice Ruiz. Que le ha costado a este equipo, no con Ruiz, pero sí en general, ganar de visitante. Solo una victoria en 11 partidos. 18% de los puntos para el tricolor. Y en la primera fecha ante Morón. Contra Morón, aquel gol de Bumán. Tres empates. Siete partidos perdidos. Sin contar este encuentro. Queda con 25 puntos Almagro. Sí. Albois con 25. Guillermo Boron de Portomadrin con 24. Sí. Y el último, Santelmo con 22. Sí, y un poquito más arriba Flandria con 23. En pocos puntos hay más de... Hay cinco equipos, ¿eh? Hablando de Flandria, un fuerte abrazo para el flaco Perafán. Gran arquero y amigo. Que está acompañando la transmisión. Viene Varela. La suelta Varela. Este va sueldo. La mide jaque. Va sueldo. Se acerca para jugar Blanc. El pelotazo largo para jaque. La marca de Ochega. Vesco ahora. Sale bien. Vesco, Vesco. La alentó demasiado. Bueno, terminó perdiendo. Recupera Basualdo. Ataca al Magro. Viene Basualdo. El centro. Por atrás del arco. O sea, qué de meta que tiene que hacer Monchor. Chicago se ha olvidado del sector izquierdo. Donde puede proyectarse Ochega. Lo dijimos. Apenas arrancó el partido con una buena aparición ofensiva. El atenal que llegó de Belgrano de Córdoba. Si ya no pasa tanto la pelota por Curruinca. Claro, así es. Bueno, es porque le se dio la iniciativa al conjunto visitante a Chicago. ¿Esto le gusta a Montenegro o no? No, para nada. Le entregó Mal López. Fue a jaque. La tiene Basualdo. Casi roba Obregón. Metilla a Basualdo. Le queda ahora a Curruinca. Viene Curruinca. La domina el 10. Naya. Tiene que dar la vuelta. Naya. La terminó perdiendo. Avanza Almagro. El cambio de frente buscando a Silveira. Atento está Sosa. Ganaba Silveira. Le queda finalmente a Mercado. La levanta Mercado. Viene para Cáceres. No va a llegar. Anticipa a Chucarro. Le queda con Esti. Viene con todo con Esti. Y gana Mercado. Bien por el pibe. Va Mercado. Toca hacia atrás. Fedorco no quiere problemas. La tira de punta y para adelante. Varela responde de cabeza. Solé se la da a su arquero. Bien. Buen recurso. Sí. La tiene Aracena. Así es. Estaba de espalda al campo contrario. Además estaba siendo marcado por Obregón. Estaba muy cerca del hombre que cabeceó hacia su valla. Corto. Otra vez Mercado. Manda la pelota al lateral. Dame datos de Mercado cuando puedas. Diego Mercado. El futbolista de 25 años. Que jugó en Independiente. También pasó por Huracán. Y que llegó en el 2022 a Chicago. Este muy buen volante. Sí, sí. Está haciendo un muy buen campeonato. Pelea Cuello con Fedor. No había falta. El despeje largo. La pelota al lateral. Saque de costado. Que tiene que hacer el conjunto visitante. Sabes que hace un rato la gente de Huracán preguntaba por... Estaban pendientes de Curru Inca. Esto que decía el ruso al comienzo, ¿no? Que sigue siendo jugador de Huracán. Y yo lo imagino a Diego Martínez viendo el partido. Claro, por supuesto. Así es. Fuerte abrazo a Diego. Mire Blanc. A ver qué hace Blanc. Blanc se frena. Gira. Hoy tiene una parada complicada el globo. A Talleres. Frente a Talleres. Y está último Huracán en la tabla de puntos. No de promedio. Último Arsenal por promedio y por tabla. Y Huracán se está haciendo el descenso. Huracán, sí. Eso. Se está haciendo el descenso Huracán. Por tabla general. Sí, señor. Porque Arsenal está último en las dos tablas. En las dos tablas, así es. Faltá sobre López. Tiro libre para Chicago. 38 minutos. Arsenal se va por promedio y Huracán por menos puntos. Pero no a mitad de año. Porque toda la gente dice, ahora es el descenso. No, a fin de año. Falta el otro campeonato. Falta el torneo, la Copa de la Liga. 14 fechas de la Copa de la Liga. 14 fechas más. A fin de noviembre termina todo. Noviembre, diciembre. Sí, sí. Y en el medio habrá un mercado de pases también, bueno, con movimiento, ¿no? Sí, los que tienen plata, ¿no? Es correcto. Es verdad. Más los que juegan Copa, es verdad. Le va a pegar Fedorco. El pelotoso largo. Peina Naya. Buscaba Abregón. El despeje de Basualdo. Ahora Curruinca. Curruinca. Viene para Naya. Va Naya. La pide otra vez Curruinca. Sigue Naya. No es bueno el pase para Curruinca. El lateral es para Almagro. Bueno, hablando de incorporaciones, Almagro va a ver si puede incorporar un arquero por la ruptura del ligamento de hace una semana de Emiliano González, su arquero titular. Hay que ver si puede conseguir y va a pedir por integrar el plantel con un arquero. Ayala. El cambio de frente, no es preciso. La termina recuperando Obregón. Vesco. Trabaja en el campo de juego con toda la información. Gabriel Salerno. Comenta, explica, analiza el partido. El ruso Ramenzoni. Mi nombre es Carlos Lema. Es un placer acompañarlos. Viene Sosa. Quiere pasar y puede pasar. Llega Sosa. Termina perdiendo con Ayala. Recupera Ayala. Metía con todo Cáceres. El rebote lo favorece con Esti. Ataca Almagro con Eti. Buen enganche. Sigue con Eti. Ataca el parecina. Ya comete falta. Sí, sí, falta. Salió hacia adentro. Se lo llevó puesto Naya. La gente que sigue permanentemente al ascenso, que tiene años. A ver. El 9 Naya me hace acordar cómo corre los movimientos de su cuerpo. A Facundo Diz. Aquel centro del anterior. Es verdad. Al Bois. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Viene Basualdo. Hoy ha dedicado a la política. Sí, sí. En Navarro. En Navarro. Correcto. Su ciudad. Saca Ocega. La pelota lateral. Saque de costado que tiene que hacer Basualdo. Bueno, después del gol poco ha pasado. Sí, sí. Casi nada. No podía Jaque. La marca y la pelota otra vez al lateral. Y el Lobo Montenero pide más dinámica. Tener de nuevo meterse en el partido. En esto que dicen ustedes. Claro, porque después del tanto Chicago no llegó más. Correcto. Viene Jaque. Pelea. Pasa. Apunta al área. Sigue Jaque por el medio. Cuello va. Jaque le queda. Cuello. Cuello. La termina perdiendo con Mercado. Y la termina sacando Besco. De punto y para adelante. Naya no puede pasar ante la marca de Achucarro. La tiene difícil Achucarro. Siempre tiene que estar cerca de Naya. 41 minutos. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Tice Sports. Con la producción de torneos. En esta fecha 25. Ya en el campeonato. Zona A. Que tiene Agropecuario como único líder. Viene Curruinca. Que engancha a Curruinca. La termina perdiendo. La termina sacando Varela. Se la mirá a la cancha. La entregó más López. Viene Jaque. Jaque. Qué mal le pegó Jaque. Quiso sorprender. Ya que de meta que tiene que hacer Montsor. Mientras corría Cuello. Buscando una posición para que sea receptor. Lo seguía Vesco. Prefirió el remate. Evidentemente sin efectividad. Sin precisión. También lo tenía a Conestin. Sobre el costado izquierdo. Estamos hablando de Jaque. Una descompostura ruso. Sí. Y si rápido pidió... ¿De Solé? Sí, sí. Si rápido pidió la atención médica. Lo están atendiendo a Solé. ¿Qué? A lo mejor un malestar pasajero, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso enseguida se dio cuenta el auto y pidió rápido. Bueno, habla Ruiz con el 5. Va saliendo Chicago Con este pelotoso largo de Fedorco No podría Naya Termina recuperando Chucarro La levanta a Chucarro Aguanta bien cuello, marca Fedorco Levanta a Yala Con Esni Y otra vez a Yala, termina ganando López Cáceres, Cáceres que puede Que queda con Esni Va con Esni Busó bien el cuerpo, viene con Esni Buen ataque, sigue con Esni Hasta que aparece Fedorco Muy bien Fedorco y sale Mercado Muy bien Mercado Muy buen primer tiempo de Mercado Sí, sí Trabajó mucho en esa zona de la mitad de la cancha En la recuperación de la pelota En el juego Es como que después del tanto ¿Qué pasa con Ceballos? Colos alcanza pelotas Porque están también calentando ahí La pelota de Almagro Y entonces en medio de atrás Hacemos un lío La tele que va a hacer Silvera La pide con Esni Se mueve Cuello Viene para Cuello Cuello ¿No la acomodó con la mano? Cuello, sí, claro Tiro libre para Chicago Después Fedorco acusa un golpe de Cuello Sí, acordate que es un duelo Que viene de hace rato Sí, sí, exactamente Precisamente Fedorco iba a la espalda de Cuello Que no hace una buena Una buena recepción de esa pelota Un buen control, mejor dicho Fedorco ya ha recuperado Es como que no ha pasado mucho Todo se exagera A ver Y estira el brazo hacia atrás Se van a jugar cuatro minutos más Bueno Hasta los 49 vamos entonces López No puede nada Lateral que tiene que hacer Silvera Lo bueno, lo entretenido Lo que se pudo analizar Fue hasta el tanto de nuevo a Chicago Después Sí podemos decir que Chicago intentó Que emparejó el partido Pero evidentemente Tampoco tuvo mucho trabajo Monchol Y Chicago También señalábamos Después del tanto de Kunru Inca El arquero a la acera Tuvo una tarde tranquila Falta amarilla Falta de Solé Zafa del cartoncito amarillo Zafa el 5 No, Sebas No, Sebas Es como que va graduando La tarjeta amarilla, ¿no? Le habla López Al árbitro Fíjate Mirá que grosera la falta Mirá, mirá que grosera Aparte había pasado la mitad de la cancha Tenía la pelota dominada A lo mejor lo perdonan Porque antes se sintió mal Tenía un malestar Y no le va a molestar por esto Todavía que le duele la panza Exactamente Así es Los muchachos que vestían de negro Van muniqueando, ¿no? Para no complicarse La chance para Chicago Todos a la altura del punto penal Le va a pegar Ochega Va Chicago por arriba Esta vez Cono falta Fedorco También Naya Nadia Almagro para la contra Fueron rápido Viene para Ochega No salió la jugada preparada El desvío y la pelota el lateral Finalmente el lateral Para el conjunto visitante El enojo de Monterrey Y no sé si era la jugada Porque es zurdo Ochega Le quedaba la pierna Claro Exactamente No sé por qué la hicieron Avanza Curruinca Viene el 10 Va Curruinca Sigue Curruinca La marca de Ayala Le queda finalmente Cáceres Cáceres El rebote lo favorece a Naya Atento Varela Hubo falta antes Sobre Conesni Tiro libre para Almagro Le va a pegar a Chucarro Juega Chucarro La salida es con Ayala Y cambia enfrente Buscándolo a Jaque Llega Lo hace retroceder a Jaque Le pasa Basualdo Se acerca Blanc Viene Jaque La pide Basualdo Primero pasa por Blanc Blanc Ayala Juega Ayala Buena apertura para Silvera Tiene espacio para avanzar Viene Silvera Ataca Almagro Le toca al medio Otra vez para Ayala 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 La pelea Sigue La soltó bien para Jaque Viene Jaque Monchor Y está Fuera Se lo perdió Cuello Ver para creer Creerlo reventarlo Todo Cuello Era empujarle Nada más Russo Si señor Porque fíjate Es muy bueno El pase Es de Ayala Con la puntita Está habilitado A lo mejor Era rematar de ahí Cruzado Y sin embargo Ahí le pega muy mal A la pelota Toma un efecto No puede Monchor Va Fedorco Cuello que tiene la pelota Ahí como para Soplarla No para empujarla Fíjate vos Le erra Le erra la pelota Evidentemente A lo mejor un pique Inesperado Va con una De una manera Como para Para empujar Para convertir En el empate Y sin embargo Bueno Algo le sucedió A Cuello Que chance Desperdició Al Magro No lo puede creer Ruiz Tomó agua Respiró Y no dijo Absolutamente nada Y ahora Monchor que también Se le escapó Una pelota Que parecía Simple de retener Sí Dijimos No está bien El campo de juego Sí, sí, sí Exacto Va saliendo Vesco El pelotoso largo La entregó mal La recuperó Va Sobaldo Va Sobaldo No lo pudo dominar Por eso el lateral Es para Chicago Casi 49 minutos Lo tuvo El conjunto visitante Pasó hueso En la definición Cantan los hinchas Del Torito Chalobas No llega Venía para Obregón El despeje Le queda otra vez O llega La deja salir Porque repone con las manos El equipo del Lobo Montenegro Se acaba El primer tiempo Ceballos pide La pelota Final De la primera parte En Mataderos Con gol de Curru Inca De penal Chicago Le está ganando Al Magro 1 a 0 Nosotros Nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos Otra vez en Mataderos Es el momento En el cual descansan Los protagonistas Y ahora Los técnicos En esta fría Tarde Está ganando Chicago 1 a 0 Sobre Al Magro Podemos decir Señor Lema Que el partido Fue entretenido Con una superioridad De Chicago Hasta el tanto Que convirtió Desde los 12 pasos Curru Inca A partir de ese momento El partido Fue muy confuso Friccionado Con pocas situaciones De riesgo Por eso me parece Que si tenemos Que calificarlo Apenas un 5 Exacto Coincido Exactamente A prueba ahí Con lo justo Con lo justo Así es Vamos a repasar Los resultados De esta fecha Y los partidos Que se van a jugar En la jornada 25 De la zona A Lo dicho Chicago Le está ganando 1 a 0 Al Magro Más tarde Güemes Frente Alvarado Y San Martín De Tucumán Ante San Telmo Estos dos partidos A través De Texas Sportplay Mañana 15.30 Almirante Frente A San Martín De San Juan Y a las 4 de la tarde Patronato Frente A Gimnasia De Mendoza Mañana domingo A las 2 menos 20 De la tarde En Floresta Olvois Va a recibir Al puntero Agropecuario Líder en esta zona A las 3 de la tarde El Deportivo Morón Ante Flandrea 5 de la tarde Estudiantes de Río Cuarto Brown de Puerto Madryn Y el lunes Cerrando este grupo A las 3 de la tarde En cancha de defensores El conjunto local Ante el CADU Defensores Unidos De Zárate Nosotros ahora Nos vamos a una pausa Y en el próximo bloque Repasamos Las mejores imágenes De este primer tiempo Entre tiempo Aquí en la República de Mataderos En la cancha de Chicago Donde el conjunto local Al término de los primeros 45 minutos Está ganando por la mínima Un arranque prometedor Fue del conjunto local Porque Curruinca Estuvo muy activo Como por ejemplo Primero con ese remate Rebotando en Achucarro Y después Apareciendo nuevamente Con este tiro desviado Era potestad De Chicago El juego Un pelotazo Preciso De Cáceres Para Obregón El penal de Aracena Para el mencionado Y después Curruinca Convirtiendo hasta ahora El único tanto Muy buena ejecución También Intuye a Aracena Pero no puede contener Ese remate fuerte Y esquinado El chico que está Préstamo de la cara Hasta aquí El partido fue entretenido Y después De esto Que hemos observado El partido Decayó claramente Porque se adelantó Almagro Pero tuvo muy pocas ideas Una de las llegadas Con ese cabezazo De Blanc Los rebotes Que se sucedieron Y el tiro final Por parte de Silvera El lateral Por la izquierda Y pasamos ahora Al minuto 47 Esto Indica a las claras Que evidentemente El partido no fue bueno Que hubo mucha fricción Y sobre el final El pase de Ayala Para Jaque Se desvía en Ocega Esa pelota Toma un efecto Que hace que Mongeor no la pueda retener Ya vamos a observarlo nuevamente Y que Cuello Se pierde una situación Sumamente clara Bajo El arco Del conjunto de Chicago Como para empatar El partido Fría tarde Los primeros minutos Fueron entretenidos Después el partido Decayó Claramente Porque si no hubo Nada De peligro Hasta el minuto 47 Desde el tanto de Curruinca Es porque algo pasó En el desarrollo La pausa y volvemos Estamos esperando por los equipos Vuelven Los árbitros Está ganando por ahora Chicago 1 a 0 Sobre Almagro El partido que van a jugar Esta noche en Tucumán San Martín de Tucumán Y San Telmo Va a comenzar a las 21 a 30 Y va por Teis Sport Play Correcto Teis Sport Play 21 a 30 San Martín de Tucumán Y San Telmo Habrá una edición Especial De Domingol Con el partido Que van a jugar En Parque Patricio Huracán Y Talleres Teniendo en cuenta La definición Que se puede dar Esta noche Del campeonato Del torneo De primera división Correcto ¿Aclarado? Sí señor Pero lo dijimos En el primer tiempo Que iba a Porteis Sport Play Claro Lo que sucedió Es que cuando vimos En el entretiempo El horario De cada uno De los partidos En la placa Pareció como que Iba televisado Muy bien Entonces como para aclarar Me parece que Vale la pena Señalarlo nuevamente Se viene una variante En el conjunto visitante Estimados Salerno Bueno A través del código QR Pueden votar Quien es el máximo candidato A ganar El ascenso A la cancha Agustín Maidana Ya veremos Quien se fue Con la 17 Ingresó Maidana Se retiró Descompuesto El número 5 Francisco Solé Estaba con vómitos También Por eso no Regresó el número 5 A la cancha El 17 Maidana Muy bien Entonces La modificación En el conjunto visitante Vamos Vamos Todo listo Para el arranque Del complemento Ahora sí La orden del árbitro Y ya recorremos Los últimos 45 minutos Por ahora Chicago Le está ganando al Magro No se giró Viene para Obregón Obregón Quiere pasar y no puede Tejó la pierna Obregón Queda dolorido Blanc Va a ser amonestado Obregón Sí Es el primer amonestado En el conjunto local Y si va fuerte Y mal ¿No? Lo termina pisando Al neocampista De Almagro Por eso la tarjeta Marisa Mostrada por el Árbitro Ceballos A ver si se puede recuperar Está dolorido Sí, sí Cabe destacar Que en el primer tiempo Habían sido amonestados En la visita El 2 Varela Y el 6 a Chucarro Ahí está Ya se incorporó El número 8 Le va a pegar Basualdo Parte El derechazo largo De Basualdo Juega con Esni Maidana La suelta Maidana La entrega Silveira El pelotazo largo Va a buscar Maidana No va a llegar Se la tiene Monchor Maidana Maidana aparente Ser de diferentes Características A Solé Va a jugar más adelantado Ayala Está jugando En el lugar Donde estaba Solé Fíjate Como último Mediocampista Delante de la línea De 4 El número 11 Donde estaba Solé El número 5 Ahí está Ayala En este arranque Del segundo tiempo Curruinga justamente Peleando con Ayala La pelota lateral Saque del costado Que tiene que hacer El conjunto visitante Ascenso en estado puro En la pantalla De Tice Sports Con la producción De torneos Pelea Cuello Termina ganando Bien Fedorco Le queda Curruinga Quiere pasar entre dos Curruinga La terminó perdiendo Hubo falta Ahora La infracción de Mercado Tiro libre Para Almagro Le va a pegar A Chucarro Por atrás de todos Sobre la derecha Está Jaque Silveira La rebota bien Cuello Viene para Maidana Maidana A ver que hace Engancha Maidana Maidana Sigue El toque por abajo Viene para Cuello La pide otra vez Maidana Y ahora Responde Chicago La domina Cáceres Viene Cáceres Cáceres Quiere pasar Y no puede El lateral Lo tiene que hacer Sosa Parece ser Maidana Un jugador Un melocampista Con características ofensivas ¿No? Sí Futbolista Que está a préstamos De defensa Seis justicia Veintiún años Para Maidana Lateral Que corresponde Al conjunto local La salida Es con Vesco La levanta Vesco A dividir A la puerta del área Volvía a la posición De la entrada Danaya Tiro libre Entonces para Almagro A ver si levanta el juego Un poco nada más Nueva Chicago Correcto Si nos muestra algo De lo que observamos En los primeros 15 minutos De la etapa inicial Paso Aldo O si llega un poco más Almagro también ¿No? Para complicar a Monchor Buscando el empate Exactamente La falta de Blanco El empujón Tiro libre que tiene que hacer Ocega Ahora veamos en el entretiempo Esa chance que desperdició el Magro Cuando finalizaba el primer tiempo El remate deja que se desvía Apenas en Ocega Y eso hace que el balón Tome un efecto diferente Y a lo mejor un mal pique también Dejó una mala pasada a Monchor Y también a Cuello Que debajo del arco No pudo convertir De hecho Cuello Erra el puntinazo Para empujarla Exactamente La pelota Recorre todo Toda la línea de gol Si señor En la situación más clara Que tuvo el equipo de Ruiz Ya la va a ser Ocega La pibina allá Se mueve Obregón Viene para Obregón Obregón Termina perdiendo Como a Sualdo Blanc Y ahora Maidana Maidana La soltó bien para Gonesni Va Gonesni Por afuera le pasa a Silveira Viene Gonesni Lo tiene a Silveira Esta es Silveira Por el medio Va Cuello El centro para Cuello Ante Monchor Pero fue buena del Magro Buen arranque de la jugada Por parte de Maidana Y la proyección de Silveira Que poco lo ha hecho En el primer tiempo Este es el centro Seguramente buscando Mirá Tres hombres Había puesto en el área De Nueva Chicago Al Magro Ante ese centro Que terminó No bien ejecutado En las manos de Monchor Y a todo esto Como arrancó Ruiz Bueno va conforme Va por ahí Dijo después de la jugada Del centro Todo lo contrario Montenegro Montenegro charla con su ayudante Con Rotaño Juega Blanc Avanza Juega Naya La soltó para Ocega Va a llegar Va a llegar Ocega El freno de Ocega La falta Para mí de Ocega Dice que no el árbitro Va el zurdo Engancha Ocega Pelea con Basualdo Falta ahora Si de Ocega Sobre Jaque Tiro libre Para el Magro Ahora muy atento Jaque Sabe que lo tiene que controlar Sabe que tiene que estar Muy atento A la proyección De este buen marcador De punta Que tiene Chicago Que es de edad De Montenegro No le gusta Esta parte del partido Ahí para mí había falta Si, si Lo estaba sacando de línea Y Ocega A Jaque Dice vos Claro Exacto Se le pega Aracena Ocega La pelota al cielo De Mataderos Alguno que la baje En plan La termina sacando Al lateral Tiene pegado con la de palo Ocega ¿No? Como se dice Está préstamo Ocega De Belgrano En Chicago Si, si Está préstamo Es uno de los que está préstamo También Ocega Que tiene 24 años El cordobés De Belgrano Se ha jugado Ocega El lateral largo Escondía Allá en la Viene Jaque Baja Que la soltó Que llegaba Maidana No la pudo dominar Ni la marca Y la pelota Al córner Y no de esquina Para el tricolor De Consigueneros Que va a buscar Por arriba Le va a pegar Silvera Mirá Naya Libre se pone ahí Sin marca Como lo hacía Palermo En Boca ¿Te acordás? Claro Va libre a la pelota Va a levantar el zurdo La pelota Se va a ir alejando De la posición de Montsor A ver aquí Le apunta Silvera Se mueve a Chucarro También está Varela El centro De Silvera Por abajo Así va a ser muy difícil El peje Quiere a buscar Maidana Maidana Ataca al Magro Maidana Seguro El uno Se queda con la pelota Montsor Buena la intención De Maidana Una dinámica distinta Le da Por lo menos En estas dos o tres Apariciones Que estuvo El recién ingresado En el Magro De mitad de cancha Hacia adelante ¿No? Habilitando antes Ante la proyección De Silvera Ahora ante ese remate En las manos de Montsor Nos acompañan A través del hashtag Nacional Etex Sports En su mercado No había falta Levanta Maidana Corre Jaque La marca es de Ochega Por el medio Llega a Cuello Y también se suma Blanco Jaque Pisa la pelota Después no la pudo dominar La terminó perdiendo Lateral para Chicago Así que esta Jaque ¿No? Como que hubo una Una falta de Ochega No me pareció Le coloca los brazos Porque no es lo suficiente Como para Sacarlo de línea Hacer forcejeo lógico Estaba más pendiente Jaque En hacer rebotar la pelota En las piernas de Ochega Que me En cola de otra manera Falta Falta de Varela Sobre Curruinca De Noca Varela Ojo que está amonetado El central Un saludo Para toda la gente De deportes Del programa Que conduce Mariana Castillo Navarro Mar del Plata Siguiendo Todos los partidos Del ascenso Bueno Desde Salta Muy pendiente El cuerpo técnico De Gabriel Nasta Con el flaco Polanco Ayudante También viendo La B Nacional Se le pega Ochega No podía Naya No llega Cáceres El despeje Esa en la mitad De la cancha No podía Blanco Ganaba Mercado La domina Ahora Curruinca Juega Curruinca Ochega Ataca Chicago Viene para Obregón La termina sacando Finalmente después Con lo justo Chucarro La termina recuperando Otra vez Cáceres Juega Cáceres Viene para Sosa La pide otra vez Cáceres Esto que se atrapa Mercado Mercado Presiona con Esni Chicago y la pelota Juega López Mercado Buena combinación Viene para Corruinca La entregó Muy bien Corruinca El centro atrás Lo tiene Obregón El remata El arco Pegó en el travesario Pegó en el travesario Probó Cáceres Pegó en el travesario Se salvó al Mábelo Lo tuvo Chicago Gran jugada colectiva Pero además Con determinación Fue decidido Y preciso Chicago Ahora Obregón Qué bien lo ve venir a Cáceres Sabe de que Su mejor perfil Es el zurdo Para dejarle La pelota servidita Para ese remate Buena la de Chicago Observamos Cómo termina Cómo finaliza Con pases Ahí en la zona De la mitad de la cancha Atento a la habilitación De Obregón Esa Obregón Lo ve venir a Cáceres Y este remate Muy bueno Del zurdo Número 11 También formado En estudiantes Tanto él Como el número 9 Naya Como el 11 Almagro Ayala Han compartido Inferiores Pincharratas Escuchá Ahora la gente De Chicago Que en la tribuna De enfrente A nosotros En la lateral Tarde Es apacible Fría Y sin embargo Es este Realmente Conmueva El hincha Chicago Siguiendo al equipo No ayuda al horario Hacen todo lo posible Para que se recaude Menos plata En cada uno De los partidos Levantaba a Sosa Después de Curruinka La terminamos sacando Finalmente Ayala Y a todo esto El lobo ¿Qué pasa con el técnico de Chicago? Sigue dialogando Sigue con la jugante Hablando con Rostaño Me parece que en algún momento Se va a venir un cambio En breve Hay algo que no le gusta Del rendimiento Ruiz más tranquilo Tampoco No, no, no Quiere que su equipo Tenga intensidad Y que puedan terminar las jugadas La preocupación Por los dos centrales Amonestados 11 minutos De este segundo tiempo Por ahora Lo gana Chicago 1-0 Viene para Naya La puntea Naya No puede Obregón La termina sacando Basualdo Despunte y para adelante Cubre ahora La pelota Cuello Lucha Cuello Con López Había falta Tiro libre Jugaron rápido Y viene para Basualdo Va Basualdo La pide Jaque La marca de Obregón Sigue Basualdo Se frena ahora Tóquese atrás Se apoya en Jaque El centro de Jaque La baja Cuello La domina Maidana Ataca al magro Viene Maidana En el pie a pie Pasa Juega Maidana La apertura es para Jaque El toque de primera Para Basualdo Y ahora otra vez para Maidana Maidana Pasó entre dos Sigue Maidana Pasó entre dos Más no La terminó perdiendo Después con López Y ahora Correa para el otro lado Porque viene Corruinca Y si la hacen bien Termina el gol de Naya Va Corruinca Falta De Ayala Y entonces Es el tercer amonestado Para el tricolor El once Ayala Ahora Cómo nace esta jugada Era Parecía que Maidana Iba a terminar Una muy buena jugada Que él mismo comenzó Quiere salir Lo tenía a Blanco A Blanca Perdón En el centro de la cancha Para habilitarlo No lo hace Recupera La decisión de Corruinca Que cuando aparece Con la pelota al pie Da la sensación Que es un jugador distinto Que tiene buen dominio De pelota Que le pega bien Y como se le iba Allá La que decíamos Apenas arrancó El segundo tiempo Ocupa la posición En el campo Que en el primer tiempo Estaba Solé Termina cometiendo Una falta Y viene mostrada La tarjeta amarilla Fuerte Sobre Corruinca Va Chicago Por arriba Acomoda Ocega Al lado Está Obregón Sabes que la pidió Cáceres Pero lo sacaron Ocega Y Obregón Para este tiro libre Lo sigo Fedorco No falta Vesco Nadie de Almangro Para la contra 13 minutos Va Chicago Por arriba Ocega Al arco Por hacer al córner Muy bien el arquero No quiso problemas Probó Ocega Ahí tiró de esquina Para el torista Buen remate del lateral Una pelota que va cayendo No se puede jugar Me parece que la pelota No entraba Vos parados Sí Bueno ahí justo No se puede jugar El arquero Nosotros porque vemos La reiteración Pero bien Bien a la cena Muy bien el uno Le va a pegar Cáceres El centro Partirá desde la izquierda Los mismos protagonistas En el área Suben de Chicago Con el segundo Viene el centro El despeje Finalmente con Esti La termina recuperando Después Obregón Pelea Obregón Le queda Cáceres La domina Cáceres Va Cáceres La marca de Basualdo El centro de Cáceres Rebota en Basualdo No Arco Dice el árbitro Saque de meta Que tiene que hacer Aracena Me decía Gaby Que Cáceres Es de las inferiores De Chicago Tiene 23 años Jugó también En las inferiores De Boca Ruso Llegó en el 2022 Acá a Chicago Y ya tiene Tres tantos En la temporada Hablan muy bien De este jovencito Bien formado Viene Basualdo Juega Basualdo La entregó mal Basualdo López Levanta la pelota López Viene para Curruinca La domina el 10 La lleva bajo la suela Va Curruinca Marca Basualdo La pelota al córner Tiro de esquina Para el equipo Del Lobo Cantan los hinchas De Chicago La banda De sonido Original En Mataderos Le va a pegar Ochega Mal colocada Esa pelota Señor Lema Sí Mal colocada Correcto Bueno No lo dio el árbitro El centro De Ochega Llega El despeje La mete Cáceres El remate después A cualquier parte De Obregón La pelota termina saliendo Por el lateral Qué mal Le entró Obregón Saque de costado Que tiene que hacer El conjunto visitante ¿Quién se viene En Almagro? Lo mandaron a llamar Al número 20 Elías Alterete El ex Chacarita Ahí viene la variante La segunda En Almagro Se retira por el otro lado El 10 Conechny A la cancha Con la número 20 Segundo cambio Elías Alterete Veloz este Alterete Uno lo recuerda De Chacarita Correcto Bueno entonces Chicago La próxima jornada Va Carlos Casares Lindo partido Sí Porque ahora está quedando Cuarto Agropecuario 39 Almirante 38 San Martín En San Juan 37 36 Para Chicago Es cierto que los demás Tienen que jugar ¿No? Recordemos que Agropecuario Estará jugando por esta pantalla El domingo Al mediodía Frente al Boys En Floresta Mañana A las 12 Tristan Suárez Frente independiente Rivadavia de Mendoza El líder de la otra zona Sí señor Con Zincini Con Lavec Y con Lamas Y después Chacarita Frente a Chaco Forever Con Pellenberg Con Vareto Y con Zárate Todo en la pantalla Con la producción Con la producción de torneos Se agregó el lunes A las 21 Atlanta Con Maipú Otro muy buen partido Con nuestra pantalla La final que va a hacer Sosa Juega Sosa El troco es atrás de Mercado Fedorco Monchor Va saliendo Monchor El pelotazo largo del arquero Avanza Chicago La dominó muy bien Cáceres La suelta Cáceres Lo tiene Nassar Gol 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 De Chicago Apareció el 9 Apareció el goleador Después de una gran habilitación de Cáceres Nassar no falló Y a los 17 minutos De este segundo tiempo Por Nassar Chicago 2 Al bagro Al bagro Al bagro cero Excelente definición Del hombre que llegó De Estudiantes de la Plata Ahora Que habilitación Mirá la asistencia La pelota El pase quirúrgico Parte de afuera Del pie izquierdo De Cáceres Para cederle una pelota Y para que se le tomara Y hacerlo Como se le prende Bien de su marca Nassar Aparece Aparece a la espalda De Varela Entre los dos Defensores Y ante la salida Casi desesperada La cena Ahí del rastrón Al primer palo Para Parece que le Le caen muy bien Los primeros minutos De los partidos A Nueva Chicago Bien en el primer tiempo Buen en estos Primeros 15 minutos De la etapa complementaria Para estirar la ventaja Lo gana merecidamente Chicago Por lo que hizo En el primer tiempo En los primeros 15 Y por lo que está haciendo ahora Se transforma Nassar En el goleador de Chicago Con 5 tantos La locura de la gente Y en el banco del local Gana Chicago 2 a 0 Y a cuántos puntos Llega entonces El Torito Salerno Ratifica y queda cuarto Con 36 puntos El equipo del Lobo Montenegro Que hasta ahora Como detés Sigue invicto Juega Maidana La tiene Silveira Pide Silveira La suelta Silveira La rebota Cuello Maidana El centro Nadie por el segundo palo Ya que Vista que tiene que hacer Montchor Ahora la vista Periférica de Cáceres ¿No? Porque participó En los dos goles de Chicago Dos asistencias Exactamente Pelotazo preciso En el primer tiempo Para que a Obregón Le cometieran penal Y aquí levantando La cabeza Y viendo Cómo picaba El espacio Naya O mejor dicho Andá allá Que yo te doy la pelota Fue allá Naya Y la pelota Le llegó justo Y quedó a mitad De camino a la cena Y le ganó muy bien Al defensor Apareciendo en ese lugar Donde le dijo Cáceres Y definiendo Una muy buena jugada Del conjunto de Matadero Para estirar la ventaja Ya le va a pegar Montchor El remate largo Del arquero Esa es la mitad de la cancha No podía Naya Metía a Blanc Corre ahora Obregón Anticipa Varela Mete Vasualdo La domina Maidana Aguanta Maidana La presión es de mercado La sería con Achucarro Y ahora con Silvera Viene Silvera Silvera hacia adelante La levanta el cuello Otra vez Maidana Maidana Engancha y sigue Va Maidana Viene Maidana La pide cuello Se muestra Blanc El toque de Blanc La entregó mal para Maidana Y ahora arranca la contra Otra vez con Naya Viene Naya Y va a Chicago Buscar el tercero Naya por el medio Obregón Del otro lado Cáceres Y me lo pasa por Mercado Mercado Le levanta a Vesco Al medio No podía López Lucha Mercado Gana López Le queda a Vesco Y ahora Mercado Mueve la pelota El equipo del Lobo Montenegro Viene Sosa Corruinca Sosa Cantan los hinchas En Mataderos Una victoria muy importante Se mete en zona de reducido Definitivamente Chicago Viene Cáceres Y además mantiene el invicto Con el Lobo Montenegro Ocho sin perder De aquel debut En la mañana Ante Almirante Brown Mirá como hace circular La pelota ahora ¿No? Asegurándola Con los dos tantos De diferencia Quizá También esto le permite Al Magro Adelantarse en el campo de juego Porque no lo deja progresar Al Chicago Juega la pelota Pero está buscando El momento exacto Para ver si puede pasar La línea De la mitad de la cancha A ver esta con Obregón Viene Obregón La suelta Obregón Termina rebotando Finalmente en la marca El lateral Es para Chicago La termina sacando Varela Bueno y se vendrán Dos cambios ofensivos Porque se viene Vergara El pibe del club Y también Joel González Futbolista ofensivo A préstamo independiente Ah bueno No lo va a sacar a Cáceres ¿No? Y si entra a Vergara En el puesto por puesto Fue el partido pasado así Pero bueno Hay que ver qué pasa Exactamente O sea el no ve sueldo El toque después De Ayala La pide al dereete La marca finalmente Para sacarla De Fedorco La pelota al lateral Ayala La salida es con Varela 22 minutos ya Desde el segundo tiempo Gana Chicago 2 a 0 Viene Silbera La pide al dereete Viene Cuello La suelta Cuello Jugar otra vez con Maidana Maidana al medio Ayala Ayala La apertura es para Basualdo Basualdo El toque por abajo Jaque El centro Viene para Maidana La va a dominar Maidana Atrás lo tiene Cuello Primero pasa por Silbera Silbera Levanta la pelota al área Viene Cuello Cuello Hasta el fondo Se le terminó la cancha O sea que de meta Que tiene que ser Montchor Ahí está Cáceres Cómo levantar la cabeza Cómo va también Naya Ese espacio Basualdo que no puede Mirá la Qué estampa ¿No? Del pide Y después esta habilitación Cómo giró rápido De movimientos Cáceres Para levantar la cabeza Y habilitarlo a Naya Y se vienen las variantes Sí, se va a retirar el 7 de Obregón Va a ingresar con la número 17 En el local Joel González Y también se retira muy aplaudido El 10 Curruinca Sí, sí Para que ingrese el 20 Matías Vergara Y también en Almagro Se retira el número 4 Basualdo El que ingresa es el número 14 Leonardo Ferreira Y también se va a retirar El número 8 Blanc Para que ingrese el número 13 Mauricio Guzmán Bueno, a la cancha entonces Ferreira A la cancha Guzmán Sí, señor Con la 13 Guzmán Con la 14 Ferreira En Chicago A la cancha Vergara Y a la cancha González Y lo dejaron a Cáceres Obregón seguramente Lo reemplaza Porque estaba amonestado Sí, y son dos jugadores Ruso Carlos Rapiditos y habilidosos Joel González En sus primeros partidos A préstamo de Independiente Le va a pegar a Montsor Hoy estamos con Toto Edo Con Ginebra Controbajo Con Calixto Con Nalañese Sí En la dirección Para que no se pierda Ningún detalle De lo que ocurre aquí en Mataderos Fecha 25 Zona A Va saliendo Ochega Pelotoso largo de Ochega No podía Vergara La levanta después Ayala Le queda ahora González Va Joel Pasó Bien González Viene González La pide Vergara Va González Hasta que aparece finalmente A Chucarro Cortaba Chucarro Juega Maidana El pelotoso largo para Cuello Viene Cuello Cuello La marca de Sosa La pelota al córner Gran recuperación del lateral Mirá que empezó a correr Estando a 10 metros De Cuello Y sin embargo Fue al piso Y ganó Ganó la posesión de la pelota Por lo menos Arrojando la pelota Al tiro de esquina Ante la aparición de Cuello El centro partirá Desde la izquierda Va el Magro por arriba Soñando con el descuento Está Guzmán No falta Varela Viene el centro No podía Varela Le queda Maidana Buen enganche Maidana Lo trabajaron justo Y ahora correr Porque se viene la contra Y si la hacen bien Son 3 contra 2 Viene Naya Del otro lado González Lo marcaron justo a Naya Hay falta de caje Sí, pero no lo moves Aplica bien la ventaja Al árbitro Después la terminaron perdiendo La perdió Vergara Pueba Chucarro A Yala Viene Yala El pelo Tosa largo para Cuello La pide por el medio Al derecha Va Cuello Hasta el fondo Se le terminó la cancha Cuello El delantero pide Que el valor Es para Almagro Para Ceballos Tocó en él En última oportunidad Por eso Sale Monchor Desde el fondo González El 17 Chicago Jugando en la posición Donde lo estaba haciendo Obregón Sobre el costado izquierdo Y Vergara Bueno En el lugar libre Detrás de De Naya Donde lo estaba haciendo Curruinca Los goles justamente De Curruinca De penal En el primer tiempo Y de Naya En la etapa complementaria Bueno Naya Que convierte Su primer doblete Como profesional Futbolista Que viene de Melipilla A préstamos de estudiantes Este futbolista Que es el goleador Desea con 5 tantos Del club local O sea Hice un gol hoy Si, si Pero digo Russo Viene el segundo gol Consecutivo para él Ah El doblete En la cantidad de partidos Es por primera vez Que se da Si señor Siempre una vuelta Una rosca ¿No? Viene Ferreira La mete Ferreira La pelota al lateral Saque de costado Me faltaba el consecutivo Ahí está Tremendo Doblete dijo La va a meter Ferreira La mete Ferreira Buscaba cuello La termina recuperando Vergara Y viene Vergara La dominó Bárbaro Juega Vergara Buena apertura Avanza ahora Cáceres La va bien el zurdo La pide Naya Cáceres Mercado Se muestra González La aguanta bien Mercado El toque por abajo Viene para Vergara Va Vergara Presiona Chucarro Le cruza bien El cuerpo a Chucarro Y falta de Vergara Tiro libre para el magro El Catadías de la B ¿Está bien? A Chucarro Qué linda comparación ¿Está de acuerdo Salerno? Sí, claro Muy bien Aparte también jugó en Boca Así que formado en Boca Sí, sí, seguro Viene Varela Va saliendo Guzmán Avanza Guzmán Y a todo esto Ruiz como lo vive Bueno, quiere que su equipo Tenga más intensidad Sabe que se le complica Si no la recupera Como dividió la pelota Corto Sosa Cáceres Sosa Ataca Chicago Sosa Mercado Viene Mercado La pide Vergara El cambio de frente Buscándolo a González Va Joel El anticipo Finalmente de Ferreira Salió bien Jaque Juega Jaque Lo pone a correr Ahora Alderete Alderete Se frena Alderete Cae Hay falta Sobre Alderete Tiro libre Para el conjunto visitante Vos mencionabas a Mercado En el primer tiempo Pero López También laburó En esa zona De la mitad de la cancha Claro que sí El 8 de Chicago Hayala Jaque pidió el cambio No va a poder seguir el 7 Y le queda un cambio Nada más al Madro Sí, sí Por eso está viendo A ver qué Viene Maidana Esto que por abajo No es preciso De Guzmán Ya la tiene Monchor ¿Quién se viene el Almagro? El número 19 Enzo Fernández A jugar seguramente La posición de Jaque Pelotoso largo De Monchor Meliaba González Ganayala La salida es con Achucarro Agustín Que tiene 10 años Está mirando el partido Es el hijo de Martín Fernández Nuestro compañero de trabajo Claro que sí Cabezón Fernández Ah, vos lo conocés Por el cabezón Sí, por el reto Sí Muy bien Ahí está Le mandamos un fuerte abrazo Bueno, el cambio en Almagro Otro cambio En este caso por lesión De Jaque con el 7 Que se retira Ingresa con la 19 El sanjuanino Enzo Fernández Ahí es donde sintió el dolor Jaque Bueno, esto de los 5 cambios Parece a ver que hago para siempre ¿No, señor? Sí Correcto Viene Ferreira Va Ferreira La marca de Joel Ferreira Cuando de Ferreira Los dos que ingresaron En Almagro Sobre la banda derecha Le va a pegar Ochega 30 minutos ya De este segundo tiempo Mañana a las 12 Tristan Suárez Frente independiente Arriba David de Mendoza Con Cincini Con Laveque Con Lamas 15-40 Chacarita Frente a Chaco Forever Miren Naya Va Naya Y falta sobre Naya Tiro libre para Chicago Ahora El quedo, ¿no? La desatención De cuatro hombres De Almagro Porque La pelota viene por arriba Da unos pasos Sobre su propio Terreno O en el propio terreno De Almagro Naya Baja la pelota Con el pecho Terminan cometiendo Le falta Vos no podés darle Tanta ventaja A un 9 Como Naya Que juega de espalda Al arco No lo mueves Y si le das El tiempo libre Y el espacio necesario Bueno Se genera esta situación Otra pelota detenida Si Desde una posición similar Probó Ocega La terminó sacando Horacena al córner ¿Y por qué no puede probar nuevamente? Y es una chance Generalmente El que acomoda Le pega Acomodo Ocega Al lado está Cáceres Si, pero es zurdo Cáceres No le va a pegar con derecha No Pero Ocega Entonces Casi 32 minutos Va Chicago Ocega Esta vez Le pegó Muy mal Ocega Esa es que La meta que tiene que hacer Almagro Pasa que tenía Un hándicap ¿No? Correcto Como le había pegado Muy bien en el anterior Nadie le discutió El tiro libre Ayala Ayala Para mí puso El brazo en la cara El guardia Piscado de Naya Cuando salía Busca Fernández Va Inso Gana Inso Fernández Cae Falta Falta Tiro libre Para el tricolor No tendió Besco Le digo Son faltas innecesarias Que se hacen Sobre ese costado Fernández Apretado Esta Exactamente Si Lo vio muy bien Así es Tendría que haber Sancionado Ceballos Y después Estaba apretado ¿Por qué esa falta? Innecesario Totalmente Se van a venir Dos variantes En Chicago Gallegos El volante Con la 16 Y el número 18 Otro 9 Spetale Le va a pegar Silvera Es ideal Para el zurdo Atentos A Varela También está Chucarro Nadie de Chicago Para la contra Va a siluir 33 minutos Se ilusionan Esos ingenieros Cruzan los dos Frente del televisor Mucha gente Dentro del área Chica Cualquier desvío Puede complicar A Monsor Va Silvera El centro Pasá Muy bien Monsor Muy bien El 1 Muy seguro Abrazo Abrazo Era para Spetale Para Spetale Que era goleador De Chicago Apareció Naya Y lo relegó El banco Los suplentes En la rotación Que ha dado Hoy está en un momento Bárbaro El 9 Exactamente Escucha a la gente Los aplausos Al 16 A Ezequiel Gallegos El asistidor Cáceres Hoy Se guarda que Gallegos Juega bien El que Juega con la camiseta De Platense Defensores de Belgrano Es ese, ¿no? Sí, señor Ascendió con Platense Venía a Spetale Hoy En cuanto a asistencia Lo de Cáceres Fue Magnífico Primero para que Obregón genere el penal Y después para que Naya defina Bárbaro Viene Ayala Juega Ayala Maydana La suelta Maydana Avanza Almagro Guzmán O por lo menos Eso intenta el equipo de Ruiz Varela Otra vez Guzmán Presiones Spetale Le toca el medio Para Ayala La domina Ayala Le toca y por abajo Cortaba con los justos Sosa Le queda ahora Gallegos Gallegos La termina perdiendo Buena recuperación De Cuello Viene Cuello La pide al derecha El centro El rebote Le toca al medio Busca Ayala La termina recuperando Maidana Maidana Casi la pierde con Vergara Ayala El rebote Lo favorece a Guzmán Ataca Almagro Guzmán El toque para abajo Buscándolo a Fernández No llegó Enzo Y ahora Arranca la contra Y la maneja Vergara Falta Ayala Que está amonestado Y entonces No lo puede creer El once Se olvidó de la amonestación La segunda amarilla Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Cuando hizo la falta Expulsado Ni protesta ya Se dio cuenta Cuando hizo la falta Y se dio vuelta Ni protesta ya Y Ruiz no lo puede creer Es como que admite Como que tiene razón Del árbitro del partido Ahí lo amonestaron Cuando había recuperado La pelota Y se iba Curruinca Perfecto La segunda amarilla Perfecto el árbitro Así es No hay duda Una yala Que ya había sido expulsado Contra Guillermo Brón De Puerto Madryn En este torneo Bueno A jugar con diez En once En los últimos minutos Para Almagro Saca finalmente A Chucarro Le queda Vergara La domina Vergara Vergara Cerca está González Vergara Sigue Tiene que pasar No puede Después se cae La marca es de Guzmán Lucha Vergara Comete falta en ataque Tiro libre entonces Para el equipo de Ruiz Me decías Es la joya De las inferiores de Chicago Vergara Sí, sí, sí Es una de las joyetas Que tiene con 19 años El otro día fue titular Lo van llevando Ya tiene dos goles El que contaba Carlitos Lema Hace un rato Desde lejos Pero es una de las joyas Que tiene el club Tiene que echar un poco Más de lomo ¿No? Sí Recuerden a Rayo González Que tuvo poquito Y se fue a unión después Claro Sí, señor Viene Cuello Cuello, Cuello Al arco Monsior Extraordinario Monsior Volando hacia un costado El remate de Cuello Bueno, respuesta de Luna Muy bien Y muy bien Cuello Con ese remate Cómo se perfiló De media distancia Con este remate Muy esquinado Y la reacción excelente De Monsior El rebate direccionado Bien hacia el costado El centro Partirá Desde la izquierda Presta atención al área Está Chucarro Llega Varela El despeje de Espetale Y ahora arranca la contra Consuel Va González Lo pone a correr Espetale Lo mató Espetale Anticipa bien Silveira Se le fue la pelota Espetale Lateral para el magro ¿Quién se viene en Chicago? El 19 Ebelio Cardoso El que era de Argentinos Y de Racing El de Racing El mismo Sí señor Que estuvo en Atlanta Bueno La gente también reconoce El trabajo de Leo López El cordobés Que se retira con la 8 Sí, claro Seguro Y va a ingresar con la 19 Ebelio Cardoso Concentrado ahí En la mitad de la cancha Juega cuando Le llega la pelota Mete pico y pala Cuando tiene que trabajar Para recuperarla 35 de los que más experiencia Tiene en Chicago López Buena dupla con Mercado A la hora de recuperar Bueno La cancha entonces Cardoso Con Chicago Ganando 2 a 0 Ha quedado un equipo Sin momento ofensivo El López Montenegro Sí, sí Exactamente Muy bien Kevin lo mató este pie Vergara La domina Vergara El otro gol Se lo hizo al mirante De penal Sí señor ¿Sabés lo que dejó Este Vergara El papi fútbol? Una barbaridad Y ahora Va Chicago por más Viene Cardoso El de Beo Pegó en el palo Pegó en el palo La pelota Se lo perdió Chega El palo Salvó el Magro En el tercero Con mucha más Mirá Mirá como la mata esa pelota Porque es un control Y la pelota va donde Quiere que vaya Direccionado Como se dice Después esta jugada Estaba habilitada Por Pareda O Chega Que tiene mucha Más participación En el juego Que en el primer tiempo Sí, claro Ganando Chicago 2 a 0 40 minutos ya Viene Maidana Ataca Maidana La pide al derecha Maidana Va al derecha Al derecha Quiere pasar y no puede La termina perdiendo Buena recuperación De Sosa Esto que es atrás Y ahora Fedorco Fedorco Buen enganche de Fedorco Otro enganche más Presiona el derecha La hace rebotar Fedorco No, córner Dice finalmente el árbitro Bueno Él está más cerca De la jugada De nosotros Sí, por supuesto Sí, sí Parecía que no Pero En centro Partirá desde la izquierda Valmagro por arriba Le va a pegar Silveira Y Nilaria está a cuello Llegó también Varela Queda Maidana como último Nadie para la contra El centro de Silveira Al cabezazo de cuello Tapó Monchor Tapó Monchor otra vez Extraordinario Sensacional el uno Lo tuvo cuello Lo hizo exigir sin duda Antes con ese remate cruzado Y este con el cabezazo Bastante esquinario Fijate vos Al límite Monchor muy atento El arquero Y la ovación Para el arquero Sí, claro Dos atajadas Muy buenas de Monchor Otra vez Va Silveira En centro de Silveira El despeje de Fedorco Y ahora Arranca la contra Va Sosa El pelotazo largo de Sosa Esta vez la entrega mal Sosa La termina recuperando Enzo Fernández Se entra para Maidana Maidana A jugar con Ferreira Viene Ferreira La apertura para Silveira La domina el zurdo El cambio de frente de Silveira Buscando a Fernández Va Enzo La termina sacando Sosa Y ahora Chicago y la pelota Gallegos Pisa Gallegos Gallegos Y la pierde Ahí sale un lío bárbaro Mercado con los gustos La terminaron perdiendo La entregó mal Después Fernández Vesco Fedorco Ahí está Muy bien Fedorco Salí Pobrito Fedorco ¿No? Claro Claro A Gallegos le están diciendo ¿Qué haces ahí Pisando la pelota? Ahora fue mucho más entretenido Mejor jugado el segundo tiempo Que el primero Coincido Bueno Y superaron lo que fue La fecha 6 Donde igualaron 0 a 0 En aquel entonces De sábado Dirigía al tricolor Y arrotea a Chicago Ya no están como técnicos En ambos equipos Eso fue la fecha 6 De marzo Habría que hacer la cuenta De cuántos equipos Todavía tienen El mismo cuerpo técnico ¿No? Sí Desde que empezó el campeonato Poquitos son Agropecuario Chacarita Deportivo Maipú Sí Independiente Arriba todavía cambió De mal deporte Sí Correcto Viene a Chucarro Va a Chucarro Pasa a Chucarro Termina rebotando el mercado Vete con todo Gallegos Es que la Espetale La soltó a Espetale Va Gallegos La barca finalmente De Ferreira Yendo al piso Al Madrid La pelota ahora Páregla Veremos cuánto Hició el árbitro Güemes es otro Con Walter Perasso Sí señor Quilmes también Quilmes Sí, sí Vamos apelando A nuestra memoria No son tantos Viene el centro De Silveira Fernández Se lo perdió Enzo Llegó Fernández O sea Qué diveta Que tiene que hacer Monchor Con los tres puntas Que puso Con las modificaciones Fernando Ruiz Fernández Alderete Ambos Que ingresaron En el segundo tiempo Cuello Que todavía está en cancha Algún dolorcito De cabeza Le dio En los últimos 15 minutos A Chicago En dos de ellas Respondió muy bien Monchor Bueno hasta aquí Ocho partidos Sin perder Con el Lobo Cinco victorias Tres empates En el regreso De aquel que ascendió Como nueve Con Pablo Guedes Ahora con Otro rol de técnico El Lobo Sí, sí Y uno La verdad que se pone contento Que a un tipo Que recorrió Durante años Canchas de ascenso Le vaya bien Totalmente Totalmente Que se ha fajado Con marcadores centrales En las distintas categorías En todas las canchas Tiene casi 150 goles De los pocos En el ascenso Que ha superado En nuestro fútbol Más de 100 goles Exactamente Un delantero extraordinario Era el Lobo Y un gran tipo además Eso no cabe duda Y que en una de sus primeras experiencias Ascendió con Flamda Como técnico Claro Sí señor Bueno Pablo Vicó También Continúa en Brando del Ove Sí, es cierto Una institución Ya Perdóname Pablito En el tricolor La termina sacando Mercado Avanza ahora Viene González Va Joel González Se frena González Se la terminó la cancha Lateral para el Magro ¿Cuánto más se va a jugar? ¿Se sabe? Cuatro más Hasta los 49 Vamos Viene Maidana Maidana Silvira Muy Ganderete La entregó mal Ahora Ahora La contracara por ejemplo Ejid Nacegui Que cambió ya Sí, exactamente Tres entrenadores En lo que va del campeonato Franco Gómez Viene a buscar al Derete Mencionar la fuerza de voluntad de Cuello Sí, coincido Mirá que se bancó a Fedorco También a Vesco A ver Y ahora Mire Cardoso La suelta Cardoso La tiene Vergara Vergara Afuera Afuera El remoto de Vergara Se lo perdió Chicago Se le enoja a Spetale, ¿no? Sobre el otro costado Sí Pero el pibe quiere hacer un gol Le pega bien a la pelota Claro Fíjate Levanta el brazo Como diciendo Estoy acá solito Como para hacer el tercero Hay que perder Pecado de juventud Podemos decir Totalmente Decía de Cuello Que se bancó La marca de los dos centrales Que peleó Que luchó Y que evidentemente Generó las dos situaciones De sumo riesgo En el segundo tiempo Para Para Monchor También hay que mencionar La que se pierde Cuando terminó el primer tiempo, ¿no? Esa pelota que recorrió Toda la línea Solo Para empujarla Y en ese momento Empatar el partido Es cierto Lateral Que tiene que hacer Sosa Bueno, en las últimas Tres temporadas Si llamamos Chicago Es el mejor resultado Hablo en la tabla de posiciones En la cuarta ubicación Porque en los torneos pasados Venía peleando En la zona de abajo Es también algo histórico De este último tiempo Este resultado para Chicago La gente se va Abandona La platea de la tribuna No porque está descontento Con el andar de Chicago Sino porque hace un frío Bárbaro Hace un frío Bárbaro Y además El equipo ya está ganando 2 a 0 47 minutos Me dijiste Cuatro más, ¿no? Cuatro más Hasta los 49 Vamos entonces Los que se quedan Saltan Y cantan Por el equipo Del Lobo Ocho partidos Sin perder La contracara Almagro Tres sin ganar Con este resultado Parcial Viene Fernández Baguilla La suerte Fernández La domina Ferreira A Chucarro Viene Chucarro El toque para abajo Maidana La pide otra vez Ferreira La cruza Maidana Buscando a Fernández Termina ganando Vino Chega Juega Gallegos La tiene Vergara La pide otra vez Gallegos Viene Vergara No pudo Maidana Va el pibe Vergara Por el medio espetale Vergara Pisa Quiere pasar No puede Se le fue ahí la pelota Ante la marca de Guzmán Saca de costado Para el magro Bueno, repasemos entonces ¿Qué se le ve en a Chicago? Será visitante de agropecuario Y al magro Estará recibiendo A San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán Que se verá hoy Por la pantalla De Tice Sportplay Cuando enfrente A Santelmo Va saliendo Varguilla Este es a Chucarro El cambio de frente De Chucarro Buscando a Fernández Viene Inso Después que finalmente Lo llega Juega Gallegos Cuando la arbitra marca El final Del encuentro En Mataderos Ha ganado Chicago Venció al magro Querido Ruso 2 a 0 Reiteramos Gran victoria Merecida Justa Sin ningún tipo de duda 36 puntos Está en el reducido Y el Lobo Montenegro Su técnico Continúa con Vindicto Buenos rendimientos No solo en lo colectivo En el segundo tiempo De Chicago Sino con buenas individualidades Gabi Nos encontramos la próxima Abrazo grande Por su compañía Muchas gracias Buenas tardes por a todos Ruso Un placer Hasta la próxima Ganó Chicago Venció en Mataderos Al magro 2 a 0 Chau Hasta la próxima No solo en mataderos 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 Esta imagen, desde esta mañana, explota. Está en todas las pantallas, en todos los canales. Lionel Messi haciendo vida normal en Miami, mientras además se estrena y piensa en este nuevo año deportivo que comienza para él, con sus hijos y su mujer, en un supermercado, haciendo compras. ¿Cómo hace para que los chicos siempre estén al lado del carrito? Explíquenme, no salen los pibes corriendo a jugar con las pelotas, con la sección de juguetes del lugar. Qué lejos que estamos. Qué lejos que estamos de Miami y de esa escena de chicos tranquilos. Sí, sí, pero de nuestra paternidad. Más allá de la conducta de los fanáticos, que esperaron a que pagara, a que cargara todo. Ahí le da la llave del auto, listo, vamos al auto, chicos, listo. Y le pidieron alguna foto. Fue, se subió al auto y se fue para su departamento. ¿Puedo polemizar un segundo? Imposible que lo hagan en cualquier lado de público. Sí, yo creo que estamos lejos en infinita cantidad de cosas. Pero a mí un público frío no me seduce. El tipo que entra Messi a un supermercado y es como si hubiese entrado yo. Pero no fue así, ¿eh? No, bueno, sí. Pero ahí son respetuosos, no te invaden. Te miran, te graban, pero no se te tiran encima. Yo no puedo decir respetuoso un argentino que ve a Messi y se sacude emocionalmente. No, sí, pero no se tiene que tirar encima. No, y es difícil manejarlo. Es Messi. O sea, vos estás... Pero así un loco se tiró de un puente y le robó el micro. Sí. Es el fanatismo que tenemos aquí y nosotros vivimos esas emociones. ¿Eso nos hace mejores? No, no sé si nos hace mejores. No sé si es para... Nos describe, si querés. No sé si es para castigarnos. No. Esa pasión que tiene... No, yo no lo castigo, pero tampoco... El ser argentino, esa locura. Tampoco creo que esto no sirva para nada. No, 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 no. Pero no me parece como para... No me parece como para superadmirar que no le hayan ido a... Que no se hayan revolucionado por Leo en el super. Bueno, sí puedo mirar otras cosas. Eso es una... A ver. Es una situación cultural. Vamos a ver qué movimiento tuvo ese supermercado después de la visita de Lionel Messi. Porque está ahí Gastón Edul. Está en el estacionamiento del lugar donde ayer fue Messi con su familia. Fijate, estamos en la puerta de un supermercado. Porque la noticia estuvo ahí. Gastón, ¿cómo te va? Hola Gastón, un abrazo grande para todos. Fue la imagen que recorrió el mundo, obviamente, porque se trata de Leo porque marca también el cambio de vida que puede tener acá. Muchas veces fue un supermercado, pero bueno, es la primera vez que lo hace acá y todavía en pleno furor genera eso. Pero hablando de compras, vamos a arrancar con otra noticia, otra información que recién chequeamos. Y es que hay acuerdo entre Colón e Inter Miami por la compra del paseo.